Y seguimos adelante con otras informaciones también vinculadas al tema derechos humanos porque el militar retirado José Gavazo, que está preso en la cárcel de Domingo Arena, considera una traición decir qué pasó durante la dictadura militar. En una carta, Gavazo responde a Mujica que reiteró su propuesta de perdonar a los militares que digan la verdad. Gavazo define los procedimientos en los que participó como un acto de servicio. Gavazo está preso por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, incluidos varios homicidios. En una carta enviada a búsqueda, señala a Mujica, en lo personal le agradezco la oferta, pero como nada sé, nada le podré aportar y si lo supiera también estaría inhibido de decírselo, ya que de hacerlo me convertiría en un traidor que es sinónimo de ruindad, de bajeza moral, infamia e infinidad de calificativos que ostenta la personalidad de esa clase de individuos. No me pida que yo haga lo que usted no quiso hacer y déjeme terminar mis días en prisión. Yo sé que usted me entiende y que como un día usted arriesgó su vida por lo que creía y por la misma razón fue preso, Yo, del lado contrario su enemigo, hice lo que mi condición de militar, milico para usted, me imponía para defender la patria. Yo. Yo.